La ministra del transporte, Ángela María Orozco, entregó las obras de modernización del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán. Sin embargo, los trabajos de la torre de control no han llegado ni al 10% de acuerdo a la veduría. Desafortunadamente el contratista de la torre es un contratista que está en requerimientos de incumplimiento y están en su proceso, en la audiencia de eso, por incumplimiento del contrato. Pero lo más importante es que el Aerocivil está trabajando mientras se realizan todos esos procesos. En la región también hay preocupación, porque la torre existente quedó restringida a raíz del nuevo terminal y hay poca visibilidad, lo que ha generado retrasos y percances en el aterrizaje de las aeronaves. Esta pista por las condiciones topográficas y por las ayudas a la navegación que tiene, pues no tiene aproximación de precisión. Eso hace que la probabilidad de que el avión no pueda aterrizar por condiciones meteorológicas sea importante. Las obras de la torre de control fueron suspendidas el 10 de febrero por irregularidades en los estudios de suelos. La aeronáutica indicó que los trabajos que contemplan la nueva terminal de pasajeros y una plataforma para ampliar la capacidad operacional se invirtieron 59 mil millones de pesos.